Es pertinente Mariana Ramos, con el acompañamiento, ¡gol! ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Golazo por parte de Denecai! En el meridiano viene con el cambio de juego. Va a tratar de interceptar Vanessa Sánchez, pero la que lo hace es Camberos, Camberos, sale al frente. ¡Camberos! ¡Camberos, gol! ¡Camberos, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de América! Esa actitud que tiene Camberos de ir a pelear la pelota, el rebote le queda con el barco abierto. Minuto 51 y medio, América lo gana 3 por 0. A reservar lo que considera es el hincha. Me parece que otra vez es equivocación de Ale Gutiérrez y en la disputa, en la pelea. El cruzamiento de López. ¡Aquí están! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Aneth Vázquez! ¡Es la primera pelota que toca viniendo de la banca! ¡Bum! ¡6 a 0! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Llegaron más! ¡Más anotaciones, Paulina! Sí, vemos a Aneth que mete su primer gol de esta temporada, pero que además... ...es en el fondo, ahí está Carla Morales de Peggy, Iredi, disparo, cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina engañó por completo, parecía que lo iba a poner en alguno de los poses y su disparo rastante por el centro! ¡Y el gol de Cruz Azul que así inaugura por conducto de Iredi Velázquez! ¡Es un gol AT&T! ¡5G! Observación del cobro a pierna turda para buscar remate, Pérez Lizondo por Segea. ¡Y en el centro, gol! ¡Golazo! ¡Ahora sí! ¡Salió la magia! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol Olímpico de Jackie O'Valle! ¡Increíble! ¡Gol en 10-5G! ¡Innovación con propósito! ¡Ya que O'Valle metió un dardo letal al segundo poste! ¡Qué significado para Ángeles Marqués, a la gente de su quieta, lezosa y ahora la respuesta en una vida también habituada a corresponder a 100. ¡Y en este gol! ¡Gol! 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 ¡Gol se dio de una mano dentro del área, que era pejada a favor de Juárez! ¡No lo ve! ¡Jonathan peinado! ¡Y después! ¡Y en primera intención, Román! ¡Viene el segundo, Román termina! ¡Lo adentro! ¡Gol! 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 ¡Del Moluca! ¡Gol! ¡AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! Así definió Román Después de tres jugadas La tercera tenía que ser la vencida Y lo hace extraordinario